El libro tiene como título Malvinas en primera línea porque tanto quien habla, que soy el autor, y la gente de mi unidad de combate estuvimos en una zona del conflicto que normalmente se denomina la primera línea. En el año 1982 yo era cadete de cuarto año del colegio militar y con el egreso anticipado de la promoción mía, yo fui a Malvinas como subteniente en comisión, yo era jefe de sección de tiradores, tenía 19 años, la misma edad que mis soldados, y estaba a cargo de un grupo de 45 hombres. Nicolás Cazanceu, que fue un cronista de la época y un reportero y corresponsal de guerra en Malvinas, me hizo un prólogo muy interesante donde él pone en manifiesto la unión que había entre nosotros, que yo creo que en definitiva fue un soporte importante para poder sobrellevar toda la tragedia misma de la guerra. Creo que como muchos de los camaradas y otros veteranos de Malvinas coincidimos en que durante los primeros 20 años tal vez la causa estaba de alguna manera poco difundida, porque no había un interés marcado en la temática, porque tal vez había sido todo muy reducido a cuestiones negativas, y lamentablemente se dejó de lado la mirada sobre aquellas cosas que también habían mostrado la dignidad de la condición humana y aquellas cosas que hay que rescatar incluso de una tragedia, como es esta. Por eso me parece que encontramos que hoy hay como una necesidad de saber un poco más, de no quedarse solamente con el frío, el hambre y un montón de cosas negativas que se dijeron, que no por eso desaparecen, pero me parece que también hay otras cosas más detrás de ese reduccionismo que se intentó implantar. Cuando uno se prepara para tomar decisiones, uno cree que nunca está preparado, pero yo lo que puedo dejar como mensaje fundamentalmente a la juventud y a aquellos que tal vez inician una actividad donde se sienten llenos de dudas, de preguntas, de desafíos, yo les diría que confíen en sus propias capacidades, porque cuando uno tiene una vocación y una preparación en serio para hacer frente a contingencias, si uno está convencido de lo que está haciendo, de que lo está haciendo por algo bien, por el bien de la sociedad y de nuestro país, realmente hay seguras garantías de que va a tener éxito.